¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Animal Crossing en el canal. En la pasada Animal Crossing Direct nos enteramos de muchas novedades y cambios que se vienen para este tan querido juego. De seguro uno de los que más entusiasmó a los fans es la llegada de nuevos vecinos. Tanto vecinos inéditos como vecinos que regresan de juegos anteriores de Animal Crossing. En este video veamos a estos nuevos vecinos, sus nombres y personalidades. Bueno, vamos allá. Primero veamos los nuevos vecinos inéditos. De momento solo sabemos sus nombres. ¿Qué personalidades creen que tendrán? Primero tenemos a Ariel, que por lo que he visto ya en Twitter y en otros foros ha causado gran sensación. Creo que es una de las favoritas de muchos. Se ve muy linda esta conejita con esta combinación de colores y ese peinado con esa chasquilla. Me gustó muchísimo. Y sus ojitos, sus ojitos son muy adorables. Luego tenemos a Auri, que da como una sensación de... A diferencia de Ariel, que se ve como más simpática. Auri quizás se ve más pretenciosa, ¿verdad? Pero también muy linda y siento que al lado de Munchi haría muy buen dúo. Me encanta también su diseño. La combinación de colores y que en la colita siento que como que se ven como pequeñas estrellitas. No sé, o al menos yo lo siento así. El siguiente es Tian Shan, que claramente es un monito basado en la leyenda china del rey mono. Este sí o sí lo tengo que traer a mi isla, ya que mi isla tenga una zona como más asiática, como especie de barrio chino. Así que él sí o sí va a tener que estar junto con mis vecinos. Luego también tenemos a otra de las favoritas junto con Ariel. Yo creo que esta Yuki ha tenido también mucha popularidad. Y la verdad es que sí, en el trailer, en el direct de Animal Crossing, debo admitir que no noté tanto a Ariel de primera instancia, sino que de inmediato noté a Yuki. Llamó muchísimo la atención. Es que al ser esta como cabrita blanca y como con un guiño como a Oni, como a esos diablitos japoneses, llamó muchísimo la atención. El siguiente es Mario, que debo admitir que de todos los vecinos nuevos, creo que es el que menos me gustó, no me gustó mucho. Se ve como con una personalidad bastante arrogante, un poco molesto, no lo sé. No me gusta mucho su diseño, pero bueno, quizás puede cautivar el corazón de muchos de ustedes. Luego tenemos a Petri, este sí que me llamó la atención. Es muy muy interesante su diseño con los colores, ese como azul y rojo que me recuerdan un poco a los lentes en 3D, pero yo creo que no tiene nada que ver con eso, de todas formas. Porque su temática es más como un científico. Me interesa ver cómo será su casa, el interior de su casa. Yo creo que va a ser una especie de laboratorio. Luego tenemos a Optoberto, que también llamó la atención de muchos. Yo creo que primordialmente porque es un nuevo vecino pulpo. Tenemos muy poquitos pulpos en Animal Crossing, así que que llegue un pulpo como robotizado, sí que llama mucho la atención. Y finalmente también tenemos a Alexis. Este me gustó bastante su diseño, creo que es como muy elegante. Y curiosamente sí, yo creo que quizás era una personalidad así como más arrogante también. Pensé primero que quizás podría ser deportivo, pero ya tenemos uno muy similar que es deportivo de este estilo, así que no lo sé. ¿Qué creen ustedes? Ahora veamos los vecinos que regresan. Tenemos a Gavino con personalidad perezoso. Narizia, normal. Roswell, perezoso. Felicia, normal. Uno, atlético. Río, vivaz. Ulises, gruñón. Y finalmente Azalea, presumida. Todos ellos regresan de juegos anteriores. Estas son las personalidades que tenían en juegos anteriores. La pregunta es, ¿mantendrán estas personalidades? ¿O cambiarán a nuevas? Y finalmente, también en las cartas amigo, podemos ver dos personajes nuevos que pertenecen al DLC Happy Home Paradise. Sus nombres son Mikko y Matías. Bueno, estos son todos los nuevos vecinos disponibles para Animal Crossing New Horizons. ¿Cuáles serán los que invitarán a sus islas? Personalmente, a mí me han gustado mucho Yuki, Tianshan, Ariel y Auri. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.